La Fiscalía General de la Nación entregó detalles de cómo sucedió el homicidio con un pico de botella en el municipio de Tame. El sicario aceptó cargos y fue enviado a la cárcel por un juez de control de garantías. La Fiscalía General de la Nación con sede en Arauca entregó detalles del homicidio de una persona en el municipio de Tame con un pico de botella. El fiscal en Tame fue el encargado de la audiencia. En relación con el homicidio ocurrido en Tame, debe destacarse en primer lugar la oportuna acción de la Policía Nacional que garantizó la puesta a disposición de esta persona por el delito de homicidio. La Fiscalía General de la Nación destacó un fiscal en Tame para que coordinara los actos urgentes de manera inmediata, escuchara en interrogatorio y pusiera a disposición de un juez con función de control de garantías para realizar la respectiva formulación de la imputación e imposición de la medida de aseguramiento. Según el director sesional de la Fiscalía de Arauca, Anderson Pinilla, al capturado se le imputó el delito de homicidio simple. Resultado de la coordinación entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, le fue imputado el delito de homicidio simple, poniéndose suficientes elementos materiales probatorios en conocimiento tanto de la Judicatura como del procesado, que hizo que el mismo aceptara sus cargos y se encuentra a portas de que se le dicte una sentencia condenatoria. Igualmente, el juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario. El funcionario dijo que se presentó una riña entre las dos personas y una de ellas con un pico de botella asesinó a la otra. Del conocimiento que se tiene de los hechos, se puede indicar que se trató de una riña que sostuvieron los sujetos. Él, ahora asegurado, con medida de aseguramiento, le propinó con un pico de botella una apuñalada a la altura del cuello. Un juez de control de garantías del municipio de Tame envió a la cárcel a esta persona por el delito de homicidio simple. Un juez de control de garantías de que, a ver, alologies del conocimiento sea equecurobo BLACE. Un juez de control.